Y dice... Venga maestro, a bailar, tarde de viernes, Titano y sus amigos, con... Carmen, se me perdió la cadenita, fue el grito de Lazareno, que tú me regalaste Carmen, que tú me regalaste Carmen, por eso no voy a olvidarte, y ahora te llevo dentro Carmen, voy dentro de mi pelo, a ti a Lazareno, a ti a Lazareno Carmen, a ti a Lazareno Saludos al señor Chava, la gente de Santa María tengo Carmen, pero me queda tu retrato, de lindo pañuelito blanco, y el rizo de tus cabellos Y el rizo de tus cabellos, y el rizo de tus cabellos Carmen, el rizo de tus cabellos Carmen, mi morelita consentida, no eres parte de mi vida Carmen, soy el Lazareno Soy el Lazareno Soy el Lazareno Carmen, soy el Lazareno Cumbia va a bailar y gozar esta tarde, hoy aquí en Titanio y sus amigos Cumbia va a bailar y escuchar al sombre Cumbia de México ¿Quién viene? ¿Quién viene? Cumbia de México ¡Oba! 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 Cumbia de México ¡Gracias!